¿Vuelve a creer en el amor? A un mes y medio de haber anunciado su separación con el abogado Francesco Balbi, la actriz Ale Fuller ha sido captada con el hijo del actor Renato Rossini, Renato Rossini Jr., quien participó recientemente en el programa El Gran Chef Famosos. Los hurracos de Magali Medina lograron captar a Ale Fuller, juntos al joven influencer Renato Rossini Jr., quien se ha hecho más conocido tras participar en la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos, junto a su padre Renato Rossini. ¿Acaso estamos frente a una nueva parejita? La joven actriz e influencer Ale Fuller ha sido captada con un nuevo chico y no es su expareja, el abogado Francesco Balbi. Se trata del también influencer Renato Rossini Jr., según las imágenes del programa Magali TV La Firme, ambos habrían estado muy cercanos en un departamento al que ingresaron. Este lunes 4 de diciembre, por la tarde, el programa Magali TV La Firme lanzó el adelanto de lo que veremos por la noche. La bromo de la hurraca dice lo siguiente, Oye Magali TV La Firme, Ampai, a un mes y medio de anunciar el fin de su relación con el abogado Francesco Balbi, Ampaiamos a la actriz Ale Fuller, nada menos que con el hijo de Renato Rossini, el joven influencer Renato Rossini Jr. ¿Y ustedes qué dicen? Díganlo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!